Hola amigos y bienvenidos de nuevo o por primera vez a mi canal Melidrama Yo soy Melissa y el día de hoy estoy bastante emocionada ya que como pudieron ver en el título les traigo un vídeo que siendo sinceras quería hacer desde hace bastante bastante tiempo y pues por fin aquí se los traigo y es que como ustedes saben en este canal yo recomiendo principalmente los dramas que me han gustado dramas que me han encantado que sé que a ustedes también les pueden gustar pero como también sabrán en este canal hablamos de todo ya sea de los dramas que pues no me han gustado, no nos han gustado que me han decepcionado, que no eran lo que yo esperaba y en esta ocasión le llega el turno a los dramas que no pienso ver nunca o al menos eso es lo que Melissa del presente tiene asegurado al menos en un futuro cercano Y pues sí amigos, como todo en la vida hay cosas que nos llaman la atención y hay otras cosas que no nos llaman eso pasa con todo y en este caso obviamente también con los dramas hay muchos que estrenan, que me llaman muchísimo la atención y hay otros que ya estrenaron, que ya finalizaron o que son incluso de hace varios años que es que por nada del mundo yo vería o sea, ya no me llaman la atención, nunca me han llamado la atención o sencillamente ya no es el tipo de historias que a mí me gusta consumir y me gusta ver obviamente voy a dar el disclaimer de siempre y es que si algunos de los dramas que nombro en este vídeo pues son de sus favoritos, a ustedes le encantan y pues bueno, que yo diga que no quiera ver o no ver nunca no significa que sean malos todo lo contrario, todos tenemos gustos diferentes y pues me imagino que ustedes también tendrán sus propios dramas que no piensan ver entonces ya sin alargarme demasiado, demos inicio con este vídeo Empezaré con un drama que es de este año que fue bastante popular, que mucha gente vio y que yo en su momento, o sea, meses atrás cuando me enteré que iba a salir la verdad es que sí me llamaba la atención o sí tenía pues en mis planes verlo pero pues bueno, estrenó todos los spoilers que salieron lastimosamente no me lo pude ver en emisión y pues ya, no sé, como que mis ganas de verlo se han esfumado poco a poco estoy hablando de Never The Less este popular drama que estoy segura muchos de ustedes ya se han visto y también he leído muchos comentarios pues diferentes hay mucha gente que le gustó hay mucha gente que no le gustó pero siendo sinceras, en este caso sí debo decir que no lo voy a ver principalmente porque ya me comí la mayoría de todos los spoilers sí amigos la verdad, esta es una razón más por la cual a mí no me gusta ver pues los dramas después de que ya finalizaron porque amigos, los spoilers están por doquier por Instagram, por Facebook hasta por Twitter amigos o sea, en cualquier red social un drama muy popular que esté en emisión y si uno no ve los episodios al día pan, se come un spoiler tenaz y en este caso me pasó con este drama bueno, esa es una razón para no verlo otra razón, la verdad es que, no sé amigos también leí muchos comentarios de que la historia era bastante tóxica y siendo sinceras mi yo del pasado de 15 años pues sí, me hubiera encantado ver esta historia tipo Boy Before Flowers ese tipo de dramas así eran pues bastante tóxicos pero ahora, la verdad con el paso de los años he descubierto que ese tipo de historias ya me aburren el típico protagonista que es tóxico que engaña a la protagonista que es perro y todas esas cosas ya no me llaman la atención y pues al parecer ese drama tiene todo eso incluso he leído bastantes comentarios en donde la protagonista pues no toma las mejores decisiones y pues la verdad es que, no sé ese tipo de historias tóxicas sencillamente poco a poco han dejado de llamarme la atención y pues esa es la razón definitiva por la cual no voy a ver Never The Less no creo la verdad que lo vea nunca en un futuro no sé ustedes amigos si ya se lo vieron si tampoco se lo han visto si no lo piensan ver déjenme en los comentarios su opinión continúo con un drama japonés de hace unos años creo que es del 2019 si no estoy mal que fue bastante popular por Dramalandia muchas personas lo vieron a muchas personas le gustaron y sinceramente era uno que yo sí tenía planeado ver porque en general yo no consumo muchos dramas japoneses o sea en el pasado sí consumía muchos dramas japoneses pero ahora como que no sé ya no es como tanto algo que me interese consumir en estos momentos es verdad que hay muchos dramas japoneses que me encantan de mis favoritos y hay muchos que han estrenado que sí me han llamado la atención no necesariamente románticos pero yo personalmente sí prefiero la verdad las películas japonesas románticas a los dramas bueno ya sin extenderme demasiado estoy hablando de Coffee and Vanilla pues sí amigos ese popular drama que pues bueno al parecer es pues ahí un poco salseante que pasa en muchas cosas y bueno como la mayoría de dramas japoneses o no la mayoría pues hay ciertos dramas japoneses que son bien spicy y este es uno de esos debo decir que en este caso me dejó llamar la atención esta historia pues primero por los comentarios que leía las opiniones las calificaciones de las personas decían que era como el típico drama pues o sea aparte de los miles de cliché que supuestamente tiene pues la historia como que no se desarrolla de la mejor forma y no sé este drama me da unas vibes a otro drama japonés que me vi o sea la verdad era bastante raro no sé si me gustó o si me disgustó yo creo que está como más ahí como entre pues esto y más o menos el de caca fue caca que sí la intro de mis videos es de la canción de caca fue caca pero yo me acuerdo que ese drama era como no sé o sea me generaba muchos conflictos internamente pues sinceramente el protagonista no me gustaba en caca fue caca y pues creo que el protagonista de coffee and vanilla tampoco me va a gustar sé que a muchas personas les gusta esta historia sé que a muchas personas no les gusta esta historia pero yo ya lo tengo claro y es que no lo voy a ver pues como que no no me lleva mucho la atención y pues sí díganme ustedes si ya se lo han visto si se lo planean ver si no lo van a ver los estaré leyendo bueno amigos el siguiente drama es uno que estoy segura que muchos de ustedes ya se lo habrán visto porque es uno bastante bastante popular o sea es bastante bastante popular en dramalandia muchas personas pues se lo vieron en su época en su momento hace algunos años cuando estrenó y todo el mundo hablaba de este drama principalmente porque tiene a dos grandes actores de la industria o sea dos actores que a mí me encantan la mayoría de los dramas de esos actores me encantan pero sencillamente yo aún no he visto este drama y creo que nunca lo voy a ver o no sé estoy hablando de Memories of the Alhambra sí amigos pueden creer que aún no me he visto este famoso drama la verdad es que no sé por qué no me lo he visto siendo sinceras o sea yo creo que es principalmente porque la historia no me llama mucho la atención aunque si en algún futuro muy muy lejano le diera dar la oportunidad sería principalmente por los actores los grandiosos Pershing Hay y Hyun Bin que pues no sé cómo será la química o cómo sería la química entre ellos dos en este drama pero bueno he leído opiniones variadas sé que mucha gente ama esta historia la verdad es que me la han recomendado bastante pero sinceramente es que aún como que no me han dado las ganas como que yo siempre digo bueno voy a ver el primer capítulo de Memorison de Alhambra pero es que como que no me nace o sea como que ya perdió mi oportunidad como que mi tiempo de ver este drama ya pasó o al menos es como la sensación que me da creo que ya pasó mi época de ver y disfrutar esta historia he leído como les digo muchas opiniones pues diferentes a mucha gente le gustó la historia dicen que es muy buena otras pues tienen sus cosas gracias a vos aún no me he hecho ningún spoiler o sea milagro amigos porque hacen un drama pues que ya creo que es del 2018 por allá o sea ya la verdad es viejito no tanto ¿no? pero pues ya tiene sus años entonces pues sinceramente estoy sorprendida de no haberme hecho aún ningún spoiler de esta historia pero o sea con el paso de los años y entre más dramas veo más mi lista va creciendo amigos es que tengo tantos pendientes que ya lo tengo es como entre los últimos de la lista no sé si ustedes que dicen ¿le doy la oportunidad a esta historia o no vale la pena? por ahora la verdad es que yo sí pues bueno no sé aún si ya no lo voy a ver nunca o de pronto de pronto puede que sí la oportunidad en un futuro no sé amigos díganme ustedes que los estaré leyendo y pues nada si ustedes me convencen es que le doy la oportunidad pues en un futuro lejano cercano por ahí bueno amigos el siguiente drama en esta lista debo aceptar que es uno que sí me empecé a ver sí me empecé a ver pero lo dejé tirado como en el tercero cuarto episodio y pues ya tengo muy claro que nunca lo voy a terminar o sea es que no 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 ni siquiera pude pasar del cuarto capítulo estoy hablando de The Third Charm sí amigos este drama que pues bueno no fue muy conocido no fue muy popular y la verdad es que concuerdo y sé las razones por las cuales pues a la gente no le gustó esta historia yo siendo sinceras es que sí le di la oportunidad primero que nada porque tiene a dos actores que a mí me encantan o sea yo soy la fan número uno del famoso actor So Kang Jung o sea me encantan todos los dramas de él o sea me encanta él como actor y pues cuando este drama estrenó yo estaba segura de que me iba a encantar primero porque la historia se veía súper interesante segundo porque la actriz principal pues es una actriz que la he visto en muchos dramas en muchos papeles y siempre pues no sé me encantan los dramas que ella hace los papeles que siempre coge es una actriz muy muy buena y pues yo tenía muchas esperanzas con esta historia pero amigos me pareció muy malo o sea siendo sinceras o sea al menos los dos primeros episodios estuvieron interesantes pero poco a poco mientras la historia iba avanzando yo sabía el rumbo que iba a tomar la historia se iba a volver bastante tóxica y al parecer así fue bueno en este caso porque bueno yo no lo dejé lo abandoné en el cuarto episodio pero pues yo ya o sea sabía que nunca más lo iba a terminar así que obviamente yo ya me hice todos los spoilers y pues sí amigos gracias a Dios no desperdicié mi tiempo con esta historia la gente definitivamente odió este drama o sea el rumbo que tomó la historia mejor dicho es que era una cosa una locura que la gente no conectó con los personajes el romance era demasiado tóxico y es que amigos yo lo intuí en esos cuatro episodios y por eso lo abandoné definitivamente es un drama que nunca voy a ver obviamente ya me hice los spoilers y todo a la gente no le gustó nada nunca lo voy a recomendar obviamente y pues nada otro drama que tristemente pasó al sótano pero que pues bueno sus razones tenía la gente para echarlo allá y pues nada amigos no lo recomiendo si ustedes lo han visto qué opinaron de esta historia déjenlo en los comentarios bueno amigos continuando con esta lista el siguiente es uno que bueno estrenó hace varios años pero es que yo sí tenía planeado verlos o sea bueno como varios de esta lista que tenía planeado verlos pero lo que sucedió es que bueno lo fui aplazando lo fui aplazando y al final nunca me lo vi y ya perdí todas pues mis ganas mi interés de ver esta historia estoy hablando de Hi, J, Kid, Me pues y amigos este drama que fue bueno fue más o menos popular por allá en el 2015 porque tiene pues un gran reparto de actores el famosísimo Hyun Bin que a mí me encanta o sea la verdad es que yo tenía muchas ganas de ver esta historia principalmente porque pues creo que antes había visto el famoso y hermoso drama Kill Me Help Me y pues o sea yo estaba enamorada de esa historia y después salió este de Hi, J, Kill Me que pues tenía como una historia pues más o menos similar pues yo dije nada o sea tenía muchas ganas de verlo pero me acuerdo que salieron otros dramas que me llamaban más la atención y pues empecé a posponer esta historia empecé a posponerla salía en más dramas lo fui bajando más en mi lista y pues ya estamos en el 2021 creo que ya pasaron seis años y aún no le he dado la oportunidad a esta historia y siendo sinceras es que ya como que le estoy perdiendo 100% el interés y creo creo que no lo voy a ver nunca la verdad es que todavía estoy como procesando o sea todavía estoy como pensando si no lo veo nunca ya o ya lo descarto totalmente lo elimino de mi lista de espera o puede que sí le eche una oportunidad en un futuro no sé amigos si ustedes ya vieron este drama creen que sí vale la pena darle la oportunidad pero es que no sé amigos es que como que ya no me entran las ganas la energía la vida para ver esta historia creo que es como lo único entre esta lista que tengo ahí como bueno puede que sí le dé la oportunidad pues muy en el futuro o puede que ya completamente eliminado no sé déjenme ustedes en los comentarios qué opinan y pues yo les estaré haciendo caso amigos yo lo dejo a su voluntad pero por ahora que no tengo ninguna gana ningún interés de verlo en un futuro ya veremos otro drama de esta lista que empecé pero no terminé es That Man O So y pues sí ya tengo muy claro que nunca lo voy a terminar y pues la verdad sí tengo mis razones como les dije este drama lo empecé a ver se veía bastante interesante o sea debo decir que los primeros episodios al menos estuvieron interesantes pero mientras más avanzaba yo sentía que estaba perdiendo mi tiempo creo que llegaste al episodio 6 si no estoy mal pues lo vi como en el 2018 ya pasaron sus años pero pues yo sentí que estaba perdiendo mi tiempo con esta historia bueno una cosa que he sido recalcar de este drama es que los actores estaban haciendo un gran trabajo o sea me gustó la química que tenían los actores pero creo que lo que arruinó todo fue la historia en general es que la historia era como muy aburrida o a mi punto de vista a mí se me hizo muy aburrida es ese tipo de dramas que uno empieza a ver pero que como que no le generan ningún sentimiento y pues cuando a mí un drama me genera eso yo definitivamente lo abandono porque amigos en esta vida no estamos para perder tiempo y menos en historias que no nos gustan que no nos llenan que nos aburren o sea el tiempo es demasiado precioso para gastarlo e invertirlo en cosas que no sabemos que sabemos que no nos van a gustar y que no nos están aportando absolutamente nada en este caso esta fue pues las razones por las cuales yo abandoné That Man O So no supieron aprovechar el potencial que tenían los actores a mi punto de vista y pues por eso lo dejé de ver y obviamente nunca lo voy a ver no sé si ustedes pues vieron este drama en su momento si se lo terminaron pero pues por mi parte una decepción y pues nada ya definitivamente no lo voy a dar ninguna segunda oportunidad y finalizo esta lista de dramas que nunca voy a ver con Blade Man bueno este drama siendo sinceras nunca me he planteado verlo o sea ya desde el principio nunca me llamó la atención a pesar de que tiene el guapísimo Lee Don't Walk este actor que a mi me encanta o sea en general la mayoría de sus dramas me gustan mucho pero tristemente es que este nunca me llamó la atención debo decir que fue principalmente porque en esa época acaba de haber un muy mal drama de Shin Se-kyung esta actriz que bueno les dije que tengo como una relación ahí como medio medio porque muchos de sus dramas no me gustan y pues creo que no me acuerdo cuál era el drama que había visto de ella antes que no me gustó nada y pues no sé como que me ha desilusionado esta actriz y pues ya por eso ya como que no no tenía muchas ganas de ver Blade Man así estuviera el grandioso Lee Don't Walk debo decir que en general la historia no me llama para nada la atención yo creo que es el motivo principal porque es como una clase de melodrama bueno que tiene como sus cosas de fantasía o al menos eso es lo que nos hace ver la sinopsis o sea como que se me hace aburrida o bueno digamos como que en esa época a veces veo melodramas o sea lo acepto cuando quiero así como llorar y eso veo un buen melodrama pero es que amigos en esa época cuando estrenó esta historia me acuerdo que yo no tenía ganas de ver un melodrama y este al parecer pues es ahí medio bueno tiene sus cosas también por las opiniones he leído mucha gente a muchísima gente quejarse de este drama primero porque supuestamente los actores no tienen química bueno cosa que yo no puedo corroborar porque no me lo he visto pero pues en cierta parte les creo y es que amigos para mí es verdad que la actriz Shin Se-kyung o sea es difícil que tenga buena química con un actor como yo siempre digo ella tuvo una química fabulosa con Chao Won en Rocky Story en Go Herion me encantó ese drama y la química que tenían pero por lo general con los dramas de ella como que yo no siento la química que debería tener con sus actores y al parecer este pues es una razón porque a las personas no les gusta este drama segundo porque dicen que la historia termina muy mal o sea ya por ese bueno no es un spoiler pero pues sí bueno sí es spoiler dicen que la historia termina muy mal así que pues yo ya la barrí la metí debajo del tapete y sé que no la voy a ver nunca ustedes se la han visto qué tal les pareció déjenlo en los comentarios pero yo ya corté lazos con este drama y pues sí y bueno amigos esto fue todo por hoy espero que les haya gustado este vídeo recuerden darle me gusta suscribirse y dejarme en los comentarios cuáles son los dramas que ustedes nunca van a ver o que empezaron y nunca terminaron y pues que nunca van a terminar yo creo que todos tenemos alguna de estas historias que pues bueno nada no nos llaman para nada la atención o ya de por sí es que nos decepcionaron y las abandonamos déjenme en todas sus opiniones sus comentarios pues en la sección de abajo que obviamente los estaré leyendo para debatir muchas gracias por llegar hasta esta parte del vídeo y pues nos vemos en la próxima con más historias cosas de dramas y otros temas que también me gustan adiós a todos adiós